bolsillo, muchas gracias salo en la habitación roja esto es lo que hacemos, hasta pronto oye, esta vez no sé y me sorprende la silencio para durarte no pude decirte las palabras al cuadernos quiero seguir si quiero seguir si quiero seguir si quiero seguir mucho mejor si quiero si quiero si quiero si quiero si quiero Tienes jam SI 본ocs me dijo eyte mi si si mira Great